La sección de pediatría llega hasta ustedes gracias a Panadol Niños. El cólico de lactante es una de las cosas que más preocupan a los padres, sobre todo aquellos padres que por primera vez se enfrentan a esto. Vamos a definir bien el cólico. El cólico se define como un periodo de llanto que no puede ser evitado ni tampoco puede ser consolado por el cuidador. Otra definición es llanto por al menos tres horas de un día, por al menos tres días de una semana. O sea, como vemos, es un niño que llora bastante. El famoso sacar el cólico, que es sacar el eructo del niño, no es tal cólico, es simplemente el gas que el niño tomó. Ahora, es muy importante que los padres tengan bien claro que el cólico es una condición totalmente benigna, que no significa que su hijo tenga ningún problema de alergia ni de intolerancia ni tampoco quiere decir que requiera ningún medicamento. Tranquilidad es la mejor manera de manejar el cólico. La sección de pediatría fue presentada gracias a Panadol Niños.